Poné bohónico, una voz grita. Unamos nuestra voz a la voz de la Iglesia que a través de la licencia de las horas, en este inmenso desierto, grita Dios, para lavarlo, bendecirlo, glorificarlo, adorarlo, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos nuestros. Shalom, Beto, Paz, Iria. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Gracias. 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 Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, el Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando acabamos el día, venimos a ti, Señor, con nuestras manos cansadas y en nuestra frente el sudor. Buscamos en ti refugio, un puesto en tu corazón. Alivia nuestra fatiga, concédenos tu perdón. Hemos sembrado en el surco de la diaria labor, la semilla que pusiste en nuestro pobre surrón. Hemos compartido el pan que tú nos diste, Señor. Hemos abierto las manos y repartido tu amor. Ahora que la noche llega y se ha oscurecido ya el sol, que nos colme de dulzura oír de nuevo tu voz. Ven a descansar un poco, bueno y fiel servidor. Abandona tus pesares en manos del Padre Dios. Gloria al Padre eterno y bueno. Gloria a Cristo el Señor. Gloria al Espíritu Santo, íntimo, consolador. Amén. No me escondas tu rostro, ya que conmigo. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mis súplicas. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra de seco. Escúchame enseguida, Señor, que me falte el aliento. No me escondas tu rostro, igual que los que bajan a la posada. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Sed sobrios, estás despiertos. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidme firmes en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo está ahí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche, y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre, y podamos contemplar con salud y gozo, el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una santa muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia. Vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Tu te salve, pues, es un maligno. Tu te salve, es un maligno. Es un maligno. Es un maligno. Es un maligno. ¡Gracias!